Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Cáceres Franco y desde la comodidad de mi casa les voy a explicar la rutinita que vamos a hacer hoy es muy sencilla, hoy vamos a combinar diferentes tipos de sentadilla con un ejercicio de cardio así que primero vamos a calentar, podemos calentar con lazo, bicicleta o simplemente trotando 5 o 10 minutos hacemos una serie de aproximación con poco peso de sentadilla y le vamos a meter el peso definitivo que nosotros utilizamos para hacer 10 repeticiones, cada ejercicio de sentadilla lo vamos a combinar con un ejercicio de cardio, entonces les voy a dejar en el video el tipo de sentadilla y el ejercicio de cardio con el que lo vamos a combinar, así que si no les guste y espero compartan el video, dejen el like de una vez porque a ustedes se les olvida, compartan el video me dejen su comentario y a entrenar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video